Música No, pues te quedas que un bingo te plato Mientras no empiece la peli no hay problema Bueno Yadel, estamos en un estreno un tanto peculiar para una película muy especial Venimos de funeral a Carmina y a Men Si, yo estoy poco de funeral hoy, pero yo es que los funerales los vivo así De Leopardo, una forma especial Si, si Novedosa De Canarias tenía que ser Claro, claro, es que allí se hace así Esto es cultura canaria Bueno, ¿qué esperas encontrar en Carmina y a Men? Hombre, yo espero un peliculón, porque además sé que lo voy a encontrar La primera me encantó, que también estuve en el estreno Y espero de esta pues lo mismo o más De hecho, lo poco que he visto así de adelanto y tal Ya me quedé flipando De hecho, hablé con Paco y le dije, la vas a liar parda Porque es que tiene una pinta terrible Y solo hay que ver lo que hay aquí montado Sí, sí, y además la gente con el rollo este de venir de luto Me dieron una postalcita aquí súper graciosa Un santo Es muy grande todo esto, es muy grande Bueno Y ya del como cantante, ¿cuándo nos va a volver a hacer bailar? Pues bueno, les hago bailar, más que hacerlos bailar, les voy a hacer sentir ¿No nos vas a hacer soñar con tu música? Sí, yo soy romántico en el fondo Entonces voy a ir por mi línea y salgo con un tema el 1 de junio Que es el día de mi cumpleaños Menuda celebración, ¿no? Me lo monto así Tú eres como yo, nací en Reyes, para que siempre sea fiesta Hostia, qué putada Eso es peor Porque claro, yo estoy en la mitad del año Y hoy recibo, primero de año recibo regalos, mediados y al final Bueno, me lo monto bien No, porque te cogen y te dicen No, estos son los de tu cumpleaños Y lo... Bueno Y nada, eso Saco el single ahora, el 1 de junio Todo preparadito Tengo un vídeo que vienen actores que son de la tele, conocidos Adam Gelsierki Que está en el culo al aire y tal Y Nazaré Aracil, que es otra chica que trabaja muy bien Y me quedó un vídeo brutal Y el tema, pues nada, espero que les encante a la gente Seguro Sí, un tema así medio tiempo, muy fanquero Muy Airbnb así No, 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 para nada, es rollo acústico Claro, claro Nos vas a sorprender, entonces mucho El palo que hago yo realmente, o sea, lo que yo compongo, lo compongo así Entonces, bueno, y también hago Airbnb, pero lo que pasa es que soy versátil y ahora me dio por eso Uno que puede Estoy cómodo, estoy cómodo ahí Pues deseando escucharlo Sí, el 1 O nada Más te vale, ya me contará Sí, sí, espero que vengas a vernos y nos cuentes todo Sí, me avisas Que te des un paseo por nuestra quinta avenida Siempre Yo siempre estoy a la orden Perfecto Muchísimas gracias, Yadel Gracias a ustedes Venga, con medio nuevo estamos Ay, madre mía, venga Rocco, estamos en un estreno muy especial Venimos de funeral Sí Espero que salgamos con otra cara Hombre, yo la verdad es que intento estar contenta siempre Porque si no, la vida no funciona Pero bueno, es verdad que estamos ahora mismo de luto Espero que se resuelva el asunto ¿Qué esperas de esta gran familia? De esta gran familia se puede esperar cualquier cosa Yo estoy deseando de ver la película Y deseando de darle un besazo a Paco Porque son maravillosos todos, la verdad Bueno, Rocco, estás grabando con una pila de profesionales Que yo estoy deseando escucharte Yo también estoy deseando de enseñaros Él dijo que ya está casi, casi a puntito de salir La verdad es que ha sido un proceso maravilloso Muy, muy bonito Y muy creativo también Un adelanto, una pista Una pista Funky swing motown Mucha caña, mucha caña Éxito total Espero que sí Pues esperamos que cuando lo presentes Te des un paseíto por nuestra quinta avenida Por favor, por supuesto que sí No lo dudéis Muchas gracias, Rocco A vosotros Segundo La Rosa Sí Un estreno muy especial Con un formato muy especial Estamos en un funeral, pero diferente En un funeral diferente Porque no se puede destripar de que va la película Pero bueno, ya lo de Amen ya dice mucho Pero no, no Venimos a disfrutar y a pasarlo muy bien ¿Qué vamos a encontrar de esta gran familia? Yo creo que un exitazo Pues lo que estaba comentando todo el mundo Lo que vais a encontrar es mucho arte Muchísimo arte Ya sabíamos todos de la comedia de Paco Y ahora se ha descubierto como un gran director O sea que maravilla humana ¿Qué proyectos tiene ahora Segundo La Rosa? Uy, pues tiene cosas muy bonitas La verdad es que la suerte, el destino nos está trayendo cosas bonitas Vamos, vamos Voy a hacer en breve una función maravillosa de teatro En el Teatro Lara Que se llama El Disco de Cristal Sobre la historia de un cantante fracasado de los 80 con sus hijos Es la primera vez que me ha dado un papel de padre Estoy encantado Y es un trabajo precioso Voy a rodar ahora una película, una colaboración La peli de Borja Coveaga Que fíjate, después de ocho apellidos vascos Todo el mundo quiere con él Y me ha dicho, vente a hacer algo conmigo Y no habrás dicho que no, claro He dicho que sí Es una colaboración especial Pero le he dicho que sí corriendo Aparte porque me encanta él Y ya me dirigió en No Controles Y luego me espera otra peli en octubre O sea que no me puedo quejar Estamos a tope, Secu No me puedo quejar Y fíjate, no, muy bien, muy bien Pues nada, esperamos verte muy pronto en el Teatro Lara Muchas gracias Y todos los éxitos de parte de Quinta Avenida TV Muchas gracias Arriba Quinta Avenida TV ¡Gracias por ver el video!